Para mí es un honor comentarles de nuestros sueños. Haremos juntos el regreso con la chica. ¿Dónde estamos? Todos. ¿Dónde está Betty? ¡Vete! Traigan a Beatriz, la chica. Ese aplauso para la señora Beatriz Camarena, que tenemos el honor de que nos acompañe hoy en su cumpleaños. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, todos. A ver, ¿dónde está Betty? Vamos a cantar todos. ¿Sí o no? ¿Pero dónde está Betty? ¡Vete! ¡Es el rito para mí! ¡Es el aplauso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Cantaron los reyes, señores de radio El amaneciendo, ya no nos tendríamos de nuevo Levantate de mañana, mira que te apareció